El motivo de la excursión de hoy es reivindicar que Chinchón sea parque regional, uno de los pueblos que tengan ya la categoría de parque regional porque se lo va mereciendo desde años. El paisaje ya simplemente es la carta de presentación que tienen estos pueblos. Es una zona que no necesita ni merece ser empañada por térmicas, por plantas de compostaje ni por residuos varios. En esta parte, en esta región, hay una variedad tan grande y tan profusa de vegetación que supera infinitamente a la que puede haber en la sierra. Las especies vegetales que tenemos aquí en los yesos son apabullantes. Es un lugar que solamente por eso y mucho más debería estar ultra protegido. Todo aquello que no es que bonito los bosques, me parece que está bastante dejado, bastante poco considerado. Y el poner en valor el territorio, considerando territorio, el espacio, la naturaleza, la cultura de la zona, lo que son los pueblos de la zona, me parece que es algo que estamos perdiendo un poco el horizonte, que no lo valoramos y que es importantísimo ponerlo en valor. No deberían permitir que enclaves tan estratégicos y tan bellos como estos sean maltratados de esta manera. Chinchón es un pueblo que básicamente hoy en día sobrevive, hoy lo podemos ver, sobrevive gracias al turismo. En realidad, en los años 50 todavía habría agricultura, 50, 60, 70. En los 80 fue aquello distanciándose y finalmente la gente de mi generación nos hemos tenido que ir, bueno, de mi generación y generaciones todavía mayores que la mía, nos hemos tenido que ir de chinchón, por alguna razón será. O sea, si todo tu modelo de desarrollo se basa en construir y además en construir cosas que no tienen nada que ver con lo que había antes y en que se convierte en un sitio de pura visita, pues la probabilidad de supervivencia de una población en condiciones cómodas y de calidad de vida, pues se nos van reduciendo porque el empobrecimiento que se va produciendo es altísimo. Chinchón vuelvo a repetir, todas las veces que sea necesario, que debería tener un trato especial como un enclave estratégico en la Comunidad de Madrid, pero no se está protegiendo suficientemente. No es de recibo que tú vayas por lugares estratégicos y te encuentres almacenes de aperos, no sé, retretes, neumáticos. Esto no dice mucho y bien por un pueblo como Chinchón. Es un lugar precioso si realmente se respetara y se cuidara, pero no solo por nuestros gobernantes, sino también por los chinchonenses. No valoramos lo que tenemos hasta que un día, y no tardando, lo perdamos. La calidad de vida empieza por un aire limpio, por una protección en la bifauna, por una protección en la flora, por una protección en el tema de los humos, de las incineraciones ilegales o alegales, lodos tóxicos, lodos de depuradora. Todo eso, si de alguna manera se acota y se hace cumplir la ley, ganaría en calidad de vida Chinchón y alrededores, los chinchonenses y nuestros visitantes. Si tú esto lo conviertes en un parque regional y lo cuidas y lo proteges y lo respetas como parque regional, si eso lo haces en el extrarradio, imagínate las cosas buenas que se pueden hacer en el centro de ciudad, en el núcleo urbano. Normalmente las figuras de protección de ese tipo conllevan una serie de protecciones para el propio territorio para evitar que las tropelías se multipliquen, que el desarrollo se produzca, pero se produzca de una forma controlada. No se produzca de una forma en la que los que estamos ahora aquí disfrutamos de ello y el que venga detrás queda rey. Gracias. 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 Gracias.